en la receta de este día vamos a hacer un rico fresco de avena para ello necesitaremos lo que es un vaso de avena unas pizquitas de sal tenemos lo que es una taponada o cucharada de vainilla y tenemos lo que son rajitas de canela para ello vamos a necesitar un recipiente y vamos a agregar lo que son dos vasos de agua y lo vamos a dejar reposar por unas 8 horas y lo hicimos de esta manera para que nuestra avena esté más suave e hidratada uno de los beneficios de el fresco de avena es que ayuda a regular los niveles de colesterol en sangre es de fácil digestión y sin olvidar que es de vitamina e vitamina b es muy importante ya que ayuda a reducir también la hipertensión arterial mejora el rendimiento ya sea en el deporte sabiendo de los beneficios que tiene lo que es el fresco de avena ahora en un recipiente así grande vamos lo que es a colarle vamos a dejar acá para que pueda lo que es despedir el agua que tenía lo depositaremos en el vaso de la licuadora de agregaremos lo que es la vainilla seguidamente los trocitos de canela y le vamos a añadir lo que son dos vasos de agua y agregamos el segundo por último granitos de sal ahora lo vamos a colar ya lo hemos colado ahora vamos a agregarle lo que es un litro de agua y así nos queda lo que es este rico fresco de avena por acá tenemos lo que son cubitos de hielo los cuales le podemos agregar y así queda en mi caso no le he agregado azúcar sino que lo vamos a tomar así natural ya que está muy rico si tú prefieres echarle azúcar o lo más recomendable sería miel para que lo puedas compartir con todos en el hogar así que te invito a que te suscribas a mi canal le des like a este vídeo y puedas lo lo que es hacer esta rica receta de un fresco de avena muy natural no vale y y y